Nos vemos en la casa de enfrente, ¿no tienes granadas, Jorge? Sí, sí, en la casa de tiña. No, tiré una y tiré mal de paso. ¿Bajamos o qué? Van a la primera casa, tío. En la segunda hay uno. Pero sin romper, bajo yo, bajo yo. Eso es la... Voy por el otro lado tú. ¿Cuál es el dedo? ¿De la derecha o qué? Jorge, ¿no? Sí. Ahí lo puedes dar, eh. Ya, ya la coberamos, ahora. Tengo la ayuda. Ahí, ahí adentro hay otro, eh. Sí, no, yo estoy corriendo a ellos. El de fuera. Ey, ey, veo, 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 veo. ¿Esto por ahí atrás? Vale, nos queda uno. Agente, agente, por aquí nos queda uno, agente. Por este lado, por este lado. Por 75. Me tumbó, me tumbó, me tumbó, me tumbó. Me tumbó, me tumbó, me tumbó.